Entonces Darth Vader al final se vuelve bueno. ¿Ya estás otra vez con Darth Vader? Claro, entonces al final Darth Vader es un Jedi. Me imagino que sí. ¡Qué pesadito estás con Darth Vader y con la Guerra de las Galaxias! Claro, pero es que ahora es normal, ¿no? Porque está como de moda con las nuevas sagas de Star Wars y con los directores mallorquinos, con Marcos Camotá y con Tony Vestal, que están haciendo lo de Darth Vader, ¿o no te has enterado? Pues sí que me he enterado. Y te voy a decir una cosa. Que dos directores mallorquines estén haciendo en Mallorca un documental sobre Darth Vader, a mí no me parece nada mallorquín. Es más, me parece un desperdicio. Podrían hacer un documental sobre, qué sé, la patata de su pueblo. Las fonsofanes, el gorro blau, los blauets, la sarra de Tramontana. Cosas que le interesan a la gente. Sí, pero Anakin... Mira, yo no tengo la cabeza para Anakin, ni para Darth Vader, ni para ti, ¿eh? ¿Y dónde la tienes? Pues ¿dónde la voy a tener? En la reunión que tenemos ahora. ¿La reunión? Sí, y tú también la deberías tener ahí. Esta reunión es muy importante. Debemos estar muy concentrados y hacer las cosas bien. Es verdad, la reunión es muy importante. ¿Y a qué hora la tenemos? En breve, ya casi es la hora. ¿Y cuánto va a durar? ¡Lo que tenga que durar! ¿Y crees que debemos de poner el ticket de la hora? ¿El ticket de la hora? La verdad, yo no creo que ahora mismo el ticket de la hora es casi el mayor de nuestros problemas, ¿eh? Pues yo creo que sí. Una cosa al final no quita la otra. Vas a entrar, te vas a liar y al final saldrás y te encontrarás una multa y luego mal sabor de boca. Mira, si te quedas más tranquilo, sal fuera y vete a buscar un ticket de la hora. Hay que ver qué poca sangre de riesgo tienes. Pues sí, la verdad es que me quedo más tranquilo. Es que mira lo que me he buscado yo para esto. Quin tros de banc, quin cap de fava, quin tros d'assa, quin tros de camp bateada, quin benait. ¿Tienes un euro? Ahora, si tienes un euro. Sí tengo un euro. Toma, el último que me queda. Gracias. 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 ¿Y el ticket? Estamos en zona blanca, no hay hora. Ahora resulta que no hay hora. Estamos en zona blanca, con lo difícil que es encontrar en Palma una zona donde no haya que poner hora. ¡Ay! Dame mi euro. ¡Ah! Es la hora. Venga, vamos. Agus, que la fuerza te acompañe. Y que la fuerza te acompañe también a ti, joven padawan. Padawan o parda, pardal. Venga, vamos. Pero, ¿dónde vas con eso? Sabes que sin música no puedo hacerlo. Desde luego, es que nada de lo que hagamos lo podemos hacer sin circo. ¡Adiós! ¡Que no se mueva nadie! ¡Quieto todo el mundo! ¡Che, che, che, che! Tranquilito todo el mundo y aquí no va a haber heridos, ¿eh? Venga, que esto no es una broma. ¡Vanos arriba! ¡Eh! Te veo, hermano, las manitas, las manitas que te reviento, ¿eh? Buenas. Tengo una reunión con el director del banco. Tranquila, señora, que esto no va con usted, ¿eh? No se preocupe por mí, ¿eh? Que yo estoy acostumbrada a que me roben aquí todos los días. ¿Qué me va a contar? A ver, a esta señora le vas a devolver ahora mismo todas las comisiones y las tonterías que le habéis estado cobrando durante todos estos años como clienta. ¡Pero ya! ¡Venga, rapidito! ¡Venga, venga! ¡No, no, rapidito! Que te corto los dedos. Oiga, yo he venido a pagar el IBI. Disculpe, ¿y yo la basura? Y yo he venido a pagar la renta. Pues, ¿saben lo que les digo, señores? Que se me vayan poniendo aquí en una fila, ¿eh? En una fila, uno detrás de otro, que el banco se va a hacer hoy cargo de todo lo que han venido ustedes a pagar. ¿Eh? Venga, no se maturuyen, ¿eh? Bien, ¿dónde está el despacho del director? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué dice este tío? ¿Qué te pasa en la boca? ¿Pero qué dice este tío? ¿Pero qué puedes venir aquí, robar mi banco y salir conmigo? ¿Qué? ¿Pero si no entiendo nada de lo que estás diciendo? ¿Pero será posible? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Pero en manos de quién están los bancos? ¿Nas más que de extranjeros que ya están los directores que te reciben te hablan que no entienden ni un pajote? ¿Será posible? ¡Hombre, qué asco cómo está todo! ¡Esto es un disparate! ¡Mira! ¡Mira que me rebelo, eh! ¿Quieres mi dinero? ¡Va y compártelo! ¿Tu dinero? ¡Eso sí que te lo he entendido! ¡Your dinero! Es que no has entendido nada. Eres tú. Yo no estoy aquí por tu dinero. No quiero tu dinero. He venido aquí por algo mucho más importante. ¿Y qué quieres? ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿Llamó a la policía? Está bien. No se preocupes. ¿Y no se han llevado nada? No se preocupes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.